Vamos a hablar ahora de Keiko Fujimori, ya lo habíamos anunciado, el fiscal Domingo Pérez ha solicitado nuevamente prisión preventiva para la lideresa de Fuerza Popular y el motivo fundamental de este pedido, Paola, es un viaje que hizo Keiko Fujimori el 25 de mayo, un discurso que dio en la Universidad de California. Vamos a escuchar parte de este discurso en los Estados Unidos de parte de Keiko Fujimori. Hablando un poquito de la adversidad, los desafíos en la Dominican University de California y por este evento, por esta participación, el fiscal Pérez está solicitando nuevamente prisión preventiva para Keiko Fujimori. Ajá, levantarse otra vez, ¿no? Ha finalizado parte de su discurso en esa universidad, Keiko Fujimori. Y hablando de levantarse otra vez, se levantará nuevamente para presentarse a las elecciones. Vamos a ver. Porque ha tenido varias derrotas hasta el momento. Vamos a ver si es que se anima por una cuarta candidatura, ya ha perdido tres veces Paola, pero todo apunta a que podría ser una posibilidad porque ella misma está recorriendo varias regiones del país, conversando con los militantes de su partido, así que estaremos muy atentos a una posible postulación.